El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6576 Super Astro Luna para este domingo 20 de febrero. Supervisal del sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, Super Astro Luna, su número es 6772. El signo es Libra, verifiquemos, ganadores, Super Astro Luna, 6772. El signo es Libra, 6772. Libra, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.